Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy viernes veintidós de octubre hablando de procesal civil especial. Estamos dentro del proceso declarativo y estuvimos la semana o la clase anterior hablando acerca de la contestación de la demanda. Y dijimos que la contestación de la demanda al igual que la demanda tiene que cumplir con los requisitos, están regulados dentro del artículo noventa y seis del código general del proceso. Y mencionábamos que la estructura de la contestación es esta, este cuadro está extraído directamente de lo que está regulado dentro del artículo noventa y seis e implica que la contestación debe tener el nombre e identificación del demandado de su apoderado, debe tener un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones diciendo si hay allanamiento parcial o total frente a las mismas o si hay oposición a las pretensiones. Y debe hacerse un pronunciamiento expreso frente a los hechos diciendo si le consta, si no le consta, si es cierto o si no es cierto. Y en caso de que no sea cierto o que no le conste debe explicar las razones por las cuales no es cierto o no le consta. También mencionamos que la estructura propia de la contestación no tiene pretensiones. Dijimos que la contestación es un acto de defensa que no tiene pretensiones y que lo que más se le llegara a parecer a la pretensión son las excepciones de mérito. Porque las excepciones de mérito lo que hacen es atacar precisamente las pretensiones de la demanda. Para mostrarle al juez que el demandante no tiene razón y que el juez entonces no puede o no debe concederle las pretensiones. Esas excepciones de mérito deben estar obviamente solicitadas claramente y se debe poner en qué se basa, cuáles son los hechos que fundamentan esa excepción. Y asimismo debe contener las pruebas que demuestran esas excepciones. En la contestación también se debe hacer referencia al juramento estimatorio. Habíamos mencionado que el juramento estimatorio está regulado en el artículo 206 del Código General del Proceso. Y si nosotros revisamos el artículo 206 nos dice juramento estimatorio artículo 206 quien pretenda el reconocimiento de una indemnización compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente discriminando cada uno de sus conceptos Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Entonces si bien en la demanda yo pienso cobrar indemnización compensación frutos o mejoras tengo que hacer el juramento el demandado tiene que entender algo y es que si el demandado no objeta el juramento estimatorio eso que se dijo ahí es lo que se debe y eso que se dijo será la prueba con la cual el juez falla el monto que debe pagar el demandado si el demandado dijo que le debían 10 millones 10 millones tienes que pagar 100 millones 100 millones 200 200 50 50 entonces lo que se debe hacer con el juramento estimatorio de la demanda en la contestación es objetarlo en la medida en la cual lo que se diga ahí no sea cierto o si usted quiere discutir el monto que está mencionando el demandante porque se considera que es un monto excesivo o que realmente eso no es lo que se debe entonces en la contestación si en la demanda hay un juramento estimatorio tenemos que evaluar muy cuidadosamente si el juramento estimatorio se va a objetar o no porque si no se objeta eso que dice ahí será la prueba del monto que se debe el demandante no necesita presentar recibos no necesita presentar un peritaje lo que él dijo ahí se presume que es el monto adeudado razón por la cual hay que estar pilas y evaluar ese juramento estimatorio para determinar si es correcto y no vamos a hacer ninguna objeción o si por el contrario es incorrecto y vamos a objetar el monto listo entonces con eso hay que ser muy cuidadosos artículo 206 pero no es objetar por objetar no es objetar porque no estoy de acuerdo porque no quiero pagar el mismo código nos limita esto y nos dice solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a esta afirmación o sea que no basta con no estar de acuerdo con el juramento sino que usted tiene que fundar la objeción en que el juramento estimatorio está mal hecho que eso no es lo que se debe que el monto mencionado ahí es inexacto ya si no quédense calladito más bien david si pero yo le quería comentar lo siguiente que yo pienso la verdad en todo lo que llevo la carrera es la primera vez que hablamos de contestación de la demanda y de hecho ha sido la verdad muy muy poco lo que se ha tocado es por lo menos pues en mi caso inclusive si acaso recuerdo también que estoy viendo consultorio práctica coherente la primera de las prácticas que un profesor monto también a una contestación de la oral y la verdad eso es de lo que menos menos se ha hablado porque justamente porque es evidente que se necesita ser muy muy preciso y muy cuidadoso en lo que se dice en lo que se dice para tumbar lo que dice el otro entonces que yo que en vista de esto yo quisiera que usted nos si pudiera mostrar una alguna contestación que hubiera hecho algo déjeme yo miro a ver si tengo una contestación por acá a ver déjeme a ver yo pienso a ver en cuál es que yo casualmente hago más demandas que contestaciones pero a ver yo pienso qué contestación tengo yo por acá espérate a ver creo que por aquí tengo un proceso de filiación espérate a ver papá 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 por acá tengo una un segundito y se la muestro vean una contestación acá esta contestación es sobre un proceso de filiación donde un señor fallece y el señor deja una hija y a la cónyuge y aparecen otras dos muchachas que demandan diciendo que ellas fueron hijas del señor y que solicitan sean reconocidas como tales para luego entrar a la sucesión entonces es un proceso de filiación donde la pretensión es que se reconozca a ellas como hijas del señor ángel y la contestación es esta entonces aquí está la indicación del juez aquí está el asunto que es la contestación radicado demandantes y entonces esto empieza así daniel lopera abogado mayor de edad domiciliado en el municipio de envigado e identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de apoderado de la señora maría mayor de edad domiciliada en la ciudad de itagüí antioquia identificada con la sede de la ciudadanía tal actuando en calidad de hija y heredera del señor ángel y asimismo la señora maría tatatatata mayor de edad domiciliada en el municipio de itagüí antioquia identificada con cédula de ciudadanía número tal quien actúa en calidad de conyo de supercite presentó ante su despacho contestación de la demanda de filiación presentada ante ustedes bajo el radicado de la referencia por las señoras tales citadas mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de medellín identificadas con cédulas de ciudadanía tales estatales me permito entonces contestar la demanda que fue admitida por su despacho en los siguientes términos a las pretensiones en cuanto a la pretensión primera mis clientes manifiestan que no se oponen a la declaración de filiación siempre y cuando tal cosa se pueda colegir efectivamente de las pruebas aportadas al proceso en cuanto a la pretensión segunda b y a las pretensiones consecuenciales de este mis clientes manifiestan que al igual que la anterior tampoco se oponen siempre y cuando tal cosa se pueda colegir efectivamente de las pruebas aportadas al proceso cuáles eran esas pretensiones señor juez declare que la señora tales y tales son hijas segunda que como consecuencia de ser hijas perdón que estas señoras conceales el derecho de herencia y que como consecuencia de ese derecho de herencia sean tenidas en cuenta dentro de la sucesión que se va a hacer dentro del 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 causante señor tales y tales entonces ellas no se oponen en la medida en la que haya una prueba de adn y de ahí se pueda establecer que efectivamente son hijas en cuanto a la pretensión consecuencial b mis clientes manifiestan que no se oponen toda vez que no hay lugar a condena en costas ya que las señoras esmeralde y nelly no se oponen a la declaración de filiación ni a las demás pretensiones si de las pruebas de adn demuestran efectivamente la relación paterno filial listo esto es un allanamiento siempre y cuando la prueba lo lo diga cierto es decir yo me allano las pretensiones si usted lo logra demostrar me allano las pretensiones es una una contestación digamos sui generis es muy rara este tipo de contestación pero es por la circunstancia del proceso es decir si la persona realmente es un hijo tiene derecho de herencia que vamos a negar eso si realmente es un hijo pues tiene derecho a ser reconocido como tal es un derecho humano demás y de justicia de entonces ahí la discusión es es una es es muy simple listo entonces frente a los hechos el hecho primero es cierto según los documentos aportados porque decían las señoras nacieron el día ta 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 si según el registro civil de nacimiento tal si eso es cierto la segunda dice a mis clientes no le consta toda vez que no han tenido ningún tipo de relación con las demandadas y sólo se enteran de su existencia al momento de la muerte del señor entonces ellas por ejemplo dicen que ellas son hijas del señor que desde hace tantos años y que el señor las cuidaba y las visitaba y no sé qué no sé cuántas no les costa es que no sabían que esa gente existía no tenían ninguna relación con ellas tercero a mis clientes no les costa yo tengo la demanda por aquí y le digo exactamente que tengo no no tengo la demanda eso eso era física ese entonces era física entonces el tercero a mis clientes no les costa tal y como se mencionó en el hecho anterior las señoras tales y tales nunca tuvieron conocimiento de la existencia de las supuestas hijas del señor ángel y nunca durante el tiempo de vida del señor se enteraron de que existieran las demandantes el hecho cuarto no recuerdo qué era pero pues es cierto y al hecho quinto mis cuerdas se manifiesta que no le costa esto debido a que tal y como se mencionó nunca tuvieran conocimiento ta 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 listo el hecho de ser representantes no les costa ya que desconocían el momento de la existencia no es un hecho sino una afirmación personal hecha por el abogado es aquí ni siquiera me acuerdo qué fue qué fue lo que dijo el tipo pero dijo como esto es de justicia o algo así yo sí o sea pues men es que estás es ya es como declamando no hay nada que profe perdón qué tal si uno hay una contestación pues copia el hecho como está en la demanda como porque cuando uno lee si no tiene la demanda que ha perdido no pues que uno así lo que pasa es que el juez tiene que tener la demanda sí pero pero pues como para uno también cuando lo lea por ejemplo mira que ahí no nos acuerda del hecho entonces bueno se puede hacer lo que pasa es que acuérdese que esto es antes de del covid y las demandas presentan por escrito físicas y a mí me entregan físico entonces yo la tengo que digitar y si esa demanda tiene 32 hechos yo tengo que digitar los 32 hechos entonces eso se vuelve una carga tan grande que no que uno simplemente hace referencia porque el juez si tiene la demanda entonces el juez si puede coger los documentos así pero ahora que uno la tenga digital pues que es copiar y pegar uno podría hacer uno lo puede hacer entonces uno puede llegar y decir el hecho tal que dice tal cosa es cierto pero a mí no me gusta por lo que yo les había expresado antes en colombia no nos gusta leer no somos un país lector a usted le abren una página con mucho texto y digo si a todos nos ha pasado que llega un profesor un expositor en un congreso y demás y abre una diapositiva llena de texto y una y vosgo hay como que le mostraron un espanto no es no entonces lo mismo ocurre entonces si yo copio los hechos y abajo la tan en mi modo de ver está hablando de opinión totalmente personal de pronto me echa para atrás al juez en cambio si lo ve cortico ya yo lo hago por estrategia también y porque antes de eso no me iba a poner a digitar yo lo que ya estaba ahí en manos del juez no jodas david le iba a preguntar eso es otra cosa que a mí me ha llamado la atención de las de estas contestaciones lo poco que he visto y es el hecho que que digamos también usted el que contesta y dice cosas y por ejemplo hay un hecho que usted mostraba decía que les decía a mis clientes no les consta que y que y que les extraña y que les parece muy rara decir algo así como eso que les parece muy rara esa relación tan estrecha que supuestamente decían que tenían con el con el fallecido que porque mientras el señor estuvo siete meses hospitalizado ya nunca llamaron ni se presentaron allá obviamente me imagino es evidente que la que la demanda decía que tal cosa quedaron y cercanas de este y lo esto y lo otro entonces dice que no entonces entonces lo que voy es es eso como lo que uno dice hay que probarlo entonces cómo se probaría o cómo se no eso son afirmaciones o negaciones indefinidas es uno de los hechos que no requieren prueba cuando uno ve teoría general de la prueba le hablan de los hechos que no requieren prueba como por ejemplo los hechos de la naturaleza los hechos notorios y uno de los hechos que no requiere prueba son las negaciones o afirmaciones indefinidas estos son usos del lenguaje que no están circunscritos a un tiempo modo o lugar determinado ejemplo yo nunca he salido del país falso usted una vez estuvo en el amazonas y pasó y estaba en la frontera del brasil no 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 a qué se refiere esa expresión que en un tiempo razonable usted no ha salido del país no ha salido en el sentido de hacer un viaje y hospedarse y tal sí pero no eso sí yo nunca en mi vida he visto un partido de fútbol falso una vez usted estaba sentado en la cafetería y mire que no 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 que es lo que está diciendo la persona que él no es un fanático del deporte y que no le preocupa que no es de su interés ver el partido obviamente ha pasado en alguna parte y de pronto en alguna reunión lo habrán invitado y estaba ahí pero más por conversar y por que por el mismo partido y habrá de pronto cantado un gol o algo así pero a qué se refiere esas expresiones a eso a que la tipo de expresiones se llaman expresiones y negaciones indefinidas eso no requiere prueba es más un uso del lenguaje que es lo que estoy haciendo yo ahí dándole gusto a mi cliente porque cuando a mí me buscan a mí me cuentan la historia y entonces me dicen vea y entonces se murió pedro y entonces vea y nos demandan ahora estas muchachas y dicen que son hijas y la respuesta mía es son hijas ah no 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 sabemos porque yo tengo por política que yo a un hijo no le niego el derecho nunca si usted sí o tiene derecho ah pero cómo así sí sí es que tiene derecho le negamos el derecho a un hijo y la vida no lo cobra por otra parte sí entonces yo eso lo tengo por política yo no soy el abogado para negarle derechos a los hijos ya entonces lo que yo quería contestar era me allano a todos siempre y cuando haya una prueba de ADN gracias señor juez muy amable beso a los niños ya eso era mi contestación todo todo lo que usted diga es cierto siempre y cuando yo una haga una prueba de ADN ya pero el cliente no quería pero vea es que cómo van a decir vea cómo van a decir cómo van a decir que una relación cuando se estaba muriendo y no llamaron es una vez se le toca poner esas expresiones porque el cliente quiere que uno las ponga sí es que el juez tiene que saber que eso no es hombre eso vale tres pepinos o sea a quién le importa que llamó que no llamó sí aquí lo que importa es comparte las mismas cadenas de ADN sí o no sí a listo tiene derecho sale no a listo hasta luego muchas gracias muy amable sigue intentando pero entonces algunas veces le toca a uno darle gusto a los clientes y en ese en específico ese hecho que vos decís me acuerdo la escena perfectamente póngalo póngalo ahí póngalo que este el juez tiene que no pero eso no sirve para nada doña María también sí ya mismo lo ponemos no hay problema hágale 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 sí porque es que en este proceso en particular en este en específico la discusión es demasiado fácil la prueba de ADN tiene un 99,9999996 nueves después de la coma por ciento de probabilidades de ser cierta básicamente es la famosa prueba reina esa es entonces ahí usted que va a discutir es que nunca lo llamaron pero son hijas men hay que darle hay que darle herencia es que vea que pero hay que darle herencia si son hijos entonces ahí es fácil o que fuera al contrario estuvo muy pendiente pero valió negativa la prueba pero no es hijo lo mismo es el mismo caso entonces ahí la discusión es fácil si es más yo soy un abanderado porque este proceso debería desaparecer y esto debería ser un trámite en una notaría o en la registraduría donde llega Daniela Giraldo y dice Pedro Pérez es mi papá así hágase la prueba de ADN así señor su papá tan ah no no es muchas gracias ya y listo así de fácil ya así de simple como eso ninguna demanda ni contestación ni nada o sea aquí hágase la prueba salió no salió chao ya así pero sigue siendo un proceso pues aquí es por esa particularidad cierto aquí es más por esa particularidad pero indudablemente les va a tocar a ustedes en demandas y en contestaciones que los clientes quieren que uno ponga algo y uno pero eso no sirve no ponga lo que no pero pero ponga lo que es que para eso y uno hay venga pues venga pues venga venga pues yo le doy gusto venga pues venga ya ya le gustó sí así se lo pongo en rojo si quiere entonces tocas como eso como para tener a la gente contenta pero más más allá de eso no entonces lo que te digo eso son más negaciones y afirmaciones indefinidas un uso del lenguaje mire que ni siquiera yo ahondo hay mucho lo puse como para que lo vean es que yo eso de los siete meses y eso de dónde me lo iba a sacar de la misma señora que con lágrimas en los ojos me lo decía cierto pero de resto en otra clase de procesos ya la cosa es diferente lo que te digo si si yo tuviera libertad creativa en la en la contestación mi contestación hubiera sido esa me allano a todo siempre y cuando me muestre la prueba de adn que es cierta si listo chao ya nos fuimos y ya pero en otros procesos ya eso es otro maní ya eso es otro maní pero venga miremosla porque todos los hechos son pues así como en la misma en la misma cosa y luego aquí está la excepción de mérito y entonces llega y dice excepción de mérito la excepción genérica esta es la primera vez que la puse y la puse porque justo en la demanda anterior que había llevado me habían contestado con la misma sí entonces me dio una locha hacer esta contestación por lo que yo le digo que este es el proceso que me parece más pendejo del mundo entonces yo dije ay que pongo yo aquí decepciones no pues pongamos eso ahí de la genérica que el juzgado determine como probadas porque que voy a pedir ahí yo lo que sí hice fue que yo pedí inexistencia del derecho u obligación porque ellas pidieron petición de herencia a qué me refiero con esto la sucesión no se había abierto la petición de herencia se da cuando ya hay una sucesión y ya se repartió entonces la petición de herencia es me dejaron por fuera señor juez necesito pedirles a esta gente que se repartió la herencia que me den la mía pues yo ahí lo que digo es no hay lugar a eso porque no hay sucesión estamos esperando a ustedes para saber si las metemos o la sacamos de la sucesión entonces eso fue lo único entonces yo por eso puse la genérica y porque yo dije como que jartera esta miércoles que pido aquí hay lo que sea tin sí y esa porque yo dije no no petición de herencia si no hay o sea y capaz que el juez dice que sí dele la herencia pero cuál herencia y no hemos repartido nada entonces por eso dije yo no 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 en esta si le pongo su 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 inexistencia del derecho u obligación porque es que todavía no hay nada ya pero eso fue todo lo que te digo esa es una contestación muy simple es que lo malo es que da la particularidad de que yo no llevo muchos procesos en los cuales yo conteste yo llevo más procesos en los cuales demando y la gran mayoría de lo que yo hago son procesos liquidatorios sucesión liquidación de sociedad conyugal y demás y en esos procesos no hay una contestación per se sí sino que usted simplemente se presenta al proceso para ser tenido en cuenta dentro de la liquidación no es una contestación como tal entonces yo en específico soy muy malo para mostrarles ejemplos de eso porque no es mi campo de acción más fuerte pero de pronto un profe de laboral o de comercial o de algo así si tienen más o menos 50 50 o 60 40 en cuanto a demandas y contestaciones entonces de pronto no estaría de más que en las otras materias le pidieran a un profe una 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 copia porque pues mire la lamentable contestación que le acabo de mostrar porque pues el contenido es básico pues ahí tiene unas o sea hay como por cumplir con la norma pero ahí no hay idea y no dice nada así como que usted diga no es depresor es un monstruo eso es un no no pues porque qué voy a decir yo ahí lo que le digo hay o no hay adn y sale y ahí no hay más discusión ya david así provee no si la verdad pues primero que nada le agradezco pues para no hemos mostrado y por no haberlo y por habernos la explicado porque es que por ejemplo a lo que yo le dije y eso y yo pensaba y eso que importa que importa no y usted dice no no importa y uno no y eso también es importante porque porque entonces uno uno sabe que me o sea como decirlo a que uno le mete el tiempo y el esfuerzo ya que no o sea por ejemplo es un sí como usted dice porque las por parar le gusta la señora pero uno mejor si uno fuera digamos tal vez en este caso no pero en otra demanda de otra cosa a meterle el esfuerzo a otra cosa analizar algo analizar otra cosa por ejemplo el juramento estimatorio si uno le dice algo con un juramento estimatorio hay que hay que contestar y hay que analizar muy bien ese juramento estimatorio claro porque entonces ahí si habría más campo de llegar y decir venga venga momentico 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 como me va a decir usted que el perjuicio es tanto cuando si hacemos este cálculo y ta que ta que ta que entonces nos da aquí entonces eso quiere decir que hay un exceso de tanto y ya eso es muy diferente si me entendés o cuando estamos discutiendo sobre un contrato venga momento es que mire que la cláusula dice esto y esto y esto y la ley regula de esta manera por lo tanto ta 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 entonces ya y si lo que vos decís hay más lugar a esa discusión más abierta hay más lugar precisamente a uno como ensarzarse más en esa en esa en esa pelea sí porque si no es simplemente o sea lo que te digo esta esta contestación porque pues es muy particular por la por la clase de proceso en específico y porque la verdad es que no tengo aquí como muchos así es que la pandemia para acá no me ha tocado contestar a mí nada espérate a yo miro si tengo otro por aquí espérate espérate a ver que de pronto tenga como más más cositas espérate a ver a ver aquí tengo una muy buena mi segundito listo entonces esta contestación que les voy a contar es de un proceso de divorcio esta es contestación de la demanda de reconvención que pasó acá nosotros demandamos en divorcio creo que la causal por la cual nosotros demandamos fue incumplimiento de deberes conyugales creo no estoy seguro que ya fue hace unos añitos no me acuerdo porque es que nosotros lo queríamos llevar de mutuo acuerdo y la gente nos sacó las uñas y después la señora contrademanda pidiendo relaciones sexuales extramatrimonales violencia intrafamiliar entre otras cosas listo entonces nosotros contestamos a esa contrademanda de la siguiente forma juez segundo de familia oralidad envigado antioquia referencia a contestación a la demanda de reconvención tan abogado demandante original en el proceso de la referencia y de mediamente reconocido como tal dentro del mismo proceso procedo a contestar la demanda de reconvención interpuesta por la señora maría mayor de edad domiciliar en medellín de conformidad con la versión e información suministrada por mi cliente contesto así a los siguientes hechos y pretensiones entonces este pues que se casaron tal día que tuvieron un hijo es cierto entonces aquí empieza el asunto es cierto sin embargo es de resaltar que este hecho es impertinente ya que no tiene ninguna relación con la situación la situación patrimonial con la situación de efectos civiles que decía acá que los del señor tiene tantas cosas y la señora tiene tantas otras cosas nada tiene que ver eso con el divorcio hecho cuarto es parcialmente cierto y explico no es cierto que el señor sebastián haya maltratado de cualquier forma obra o palabra a la señora maría por el contrario siempre ha sido muy respetuoso en el trato y comunicación con ella durante los más de 10 años que llevan de casados y además de la madre de su único hijo samuel tampoco es cierto que el señor haya echado del hogar a la señora maría en octubre de 2018 pues ella vivió en el domicilio común hasta el día 19 de diciembre de 2018 fecha en la cual ella decidió unilateralmente romper la convivencia conyugal y abandonar el hogar común con su hijo menor samuel tal como se determinó en la demanda original en el hecho cuarto de la misma esta decisión unilateral se debió a que en octubre de 2018 comenzó a deteriorarse la relación conyugal por un problema de maría con los padres de sebastián ya que no le gustaba a ella que su hijo menor samuel se viera y compartiera tiempo familiar con sus abuelos paternos los señores tales y tales testigos en este proceso conflicto de ella como no era con los suegros el cual desestabilizó la armonía familiar creando roces e impases muy frecuentes con la familia hasta que la señora maría tomó voluntariamente la decisión de abandonar el hogar es cierto que se cambió la clave de la chapa de acceso a la casa donde vivía el señor sebastián y la señora maría pero esto esto se hizo después de que la señora hubiera abandonado el hogar común y como producto de que la señora fue con varios miembros de su familia e incluso con el trabajador omar tal testigo en el proceso a sacar bienes muebles y enseres de la casa sin consultar previamente con el señor sebastián por lo tanto mi provijado subió la necesidad de hacer este cambio para no impedir a es para no para impedir el acceso a la propiedad sino para evitar que se volviera a repetir esta situación de llevarse el mobiliario familiar sin la presencia asentimiento de sebastián asimismo no es cierto que la señora maría tuviera que ir a la inspección de policía en las palmas para lograr que el señor sebastián le permitiera el ingreso al inmueble porque si bien ella asistió a la inspección de policía de ahí mismo llamó a mi cliente quien le permitió el ingreso a la propiedad solicitándole que fuera acompañada con la abogada ana ya que ésta estaba actuando como abogada de ambos cónyuges e incluso llevó a cabo varias reuniones para intentar realizar el divorcio de mutuo acuerdo la abogada es citada como testigo en la reconvención para que ella mediera la reparación de los bienes en la repartición de los bienes muebles y seres del hogar común los cuales se encontraban dentro de la casa poco más tarde la señora maría retiró la queja en la inspección también es falso que el señor sebastián se hubiera referido alguna vez a la señora maría en los términos expuestos en el hecho cuarto de la reconvención por el contra del señor sebastián incluso le ofreció que fuera community manager administrador de redes y en efecto ella era la administradora de las redes de la empresa que sebastián llama tal a lo que a su vez ella aceptó y ejerció durante mucho tiempo esta función producto de la cual derivó sus propios ingresos de los horarios percibidos y realizó una actividad comercial de todo su gusto reiterando siempre que ella no tenía que aportar dinero para el sostenimiento del hogar y mantenimiento del mismo es más la señora maría manejó las redes de la empresa del señor sebastián hasta mayo del dos mil diecinueve o sea después de que ya se había ido de la casa para cuando él para cuando el señor sebastián le consiguió nuevos clientes para que administrar a sus sus redes fue maría quien no quiso continuar trabajando como community manager porque ella manifestaba que le daba miedo manejar las redes de terceros y que sólo lo hacía manejando las redes de sebastián así entonces el señor sebastián aceptó esta decisión y optó por ayudarle o motivarla para que buscara otras alternativas de trabajo incluso manifiesta mi provijado que en una ocasión preguntándole qué otra labor le gustaría emprender a lo cual ya manifestó que le gustaría pintar cuadros para niños y niñas por consiguiente el señor sebastián le ofreció que montar un negocio al respecto realizando el mismo la inversión inicial para la empresa manifestando que él le metía el capital necesario no con la finalidad de que esto genera un ingreso para el hogar o una participación para él en las utilidades sino queriendo que la señora maría tuviera su propia empresa y creciera profesionalmente sin embargo ella se negó a esto como puede ver el despacho la conducta de mi cliente no puede encajarse dentro del supuesto de una violencia económica como de manera temeraria pretende en la reconvención porque estas acciones no encajan dentro de lo que la corte constitucional define como presupuestos de este tipo de violencia en la sentencia t 012 2016 magistrado ponente luis ernesto vargas silva la violencia psicológica se ocasiona con acciones o omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma que le generen baja de autoestima esta tipología no es excluyente con otras se focaliza en la agresión a la moral de la mujer su autonomía desarrollo personal y se reproduce a través de conductas de intermediación desprecio humillación insultos amenazas etcétera por lo general por lo general esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboración entre pareja el hombre es el proveedor por excelencia no obstante esta es precisamente su estrategia de opresión la mujer no puede participar en las decisiones económicas del hogar así como está en la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gastos igualmente el hombre le impide estudiar trabajar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia económica haciéndole creer que sin él ella no podría sobrevivir contextualizando esta sentencia puede apreciar el despacho que el señor sebastián nunca utilizó su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja sino que por el contrario intentó varias veces ayudarla a desarrollar su propia empresa la realización de su profesión y el incremento del patrimonio de ella no olvidar que por capitulaciones matrimoniales no existe sociedad conyugal con total independencia siempre que aceptan a siempre con toda independencia siempre aceptando cualquier decisión que al respecto tomara María probatoriamente la señora juez también debe tener en cuenta que sobre la actuación temeraria lanzada en la reconvención en el hecho cuarto no se presenta ninguna prueba que corrobore esa supuesta violencia económica y asimismo la señora María aduce maltratos por parte del señor sebastián entonces por qué razón nunca acudió al comisario de familia o al defensor de familia para solicitar ayuda por esa supuesta violencia a sabiendas de que ella tuvo siempre carro particular y podía desplazarse libremente en cualquier momento y no es una mujer ignorante sino profesional y muy bien preparada inteligente independiente de sus decisiones finalmente mi poder dante a mi poder dante no le costa que la señora María haya sufrido una pérdida de autoestima y desequilibrio emocional anterior o posterior a la fecha en que abandonó el hogar común nunca ha conocido un diagnóstico psiquiátrico o psicológico al respecto que probara tal situación ni historia clínica que acreditara la terapia sólo se menciona la doctora Isabel como una médica tratante pero se debe tener en cuenta que la doctora mencionada en la reconvención es esposa del señor tal amigo personal de Luis hermano de María entre otras cosas entonces mire que ahí si yo me fui con lanza en ristre mío ahí ya la cosa era diferente si esa es una cuestión diferente si pero ese es de los poquitos casos en los que me ha tocado defender pues contestar porque lo que te digo no es muy común entonces mire que el tono las expresiones la forma como se argumenta es muy diferente a la otra contestación que te mostré cierto la otra contestación es muy básica porque es que ahí no hay mucha discusión en en cambio aquí la cosa si daba para más discusión y obviamente pues todo eso que estaba yo diciendo estaba avalado pues por pruebas y demás tanto así que efectivamente nos dieron la razón y el señor no lo condenaron en nada de eso a la final se dio el divorcio sin condena simplemente se decretó el divorcio entre los dos y se fijó una cuota alimentaria pues que tiene que pagar el frente al hijo y ya porque como no había sociedad conyugal porque ellos firmaron capitulaciones no se liquido entonces el proceso se terminó así entonces mira que es muy diferente o sea mira que ahí yo me extiendo mucho en la contestación de un hecho pero es porque el abogado pone muchas circunstancias dentro de un solo hecho entonces hay que referirse a cada una y luego desvirtúo lo que está tratando de demostrar incluso con esa cita de la sentencia porque está tratando de demostrar una una violencia psicológica y o violencia económica entonces yo intento demostrar con varias cosas de que no hay lugar a que se configure esa violencia por todas las cuestiones que que se que se dijeron pues ahí en la contestación cierto entonces la clave está en primero saber escoger la pelea en qué momento es que hay que atacar o no cierto y segundo identificar qué es lo que pretende el demandante con esos hechos algunas veces lo que se pretende es distraer la atención del juez mandar al juez a otra parte sí y para eso se utilizan maniobras como por ejemplo las falacias como la falacia ad hominem donde usted desprecia el argumento no demostrando en contra sino desprestigiando a la persona sí entonces usted dice este señor es un mentiroso este señor es un vil criminal este señor es un tal por cual por lo tanto no se le puede creer a lo que dice no esperes un momentico pero usted demostró que lo que él dijo no era cierto usted demostró que eso no ocurrió no usted lo único que hizo fue decir este señor es un tal por cual es un mentiroso es un no sé qué no le crea eso es una falacia se llama falacia ad hominem donde se ataca a la persona y no el argumento entonces uno tiene que estar pilas de cuando los abogados intenten utilizar esa clase de artimañas para uno decirle vengo un momentico eso no tiene ninguna relación con lo que estamos diciendo si nada tiene que ver esto con la con la discusión como lo que decía arriba un momento nada tiene que ver la parte económica con lo que estamos diciendo la parte económica se hacen otros procesos aquí no aquí estamos discutiendo si se con si hubo o no hubo unas causales de divorcio nada más sí entonces uno tiene que estar pilas de esa clase de hechos y con los que sí tienen que ver uno tiene que ver qué es lo que él pretende el demandante a dónde es que quiere llevar al juez y muchas veces es importante salirle al paso y decirle a usted lo que quiere configurar es una violencia pues no hay violencia porque vea los presupuestos de la violencia son tal 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 y tal como se dijo ahí y mire que aquí no ocurrió mire que el señor hizo esto mire que el señor hizo aquello mire que tan mire que en este caso entonces violencia económica pero venga el señor le dijo venga trabaje para mi empresa pero no sólo eso le consiguió clientes externos pero ya no quiso que porque no quería trabajar para gente externa a bueno entonces monta un negocio a que quiero pintar cuadros hágale pues a no que tampoco sí es a ver entonces cuál es la violencia ahí en dónde se configura ya es ahí como vimos eso se contestó de esa manera dudas sí pero no creo que muy muy interesante la verdad porque porque igual a mí me pareció que ese si por hacer hechos hechos mal redactados de virtuoso y no admiten demanda entonces este quizás debió haber sido uno de esos casos porque es que no puedo creer yo que ese hecho ahí como estaba redactado eso pudo perfectamente pudo haber sido por ahí una página o algo así como lo lo redactaron y usted lo contestó o sea como usted dice tanto eso es eso debió haberse partido en más y sí es que es que ponía unos hechos hermano que eran unas barbaridades así hecho primero pan y eso parecía un capítulo de un libro bien sí entonces si ahí el juez pudo haber dicho ahí venga explíqueme esto esto es un hecho esto son dos hechos son tres hechos son cuatro hechos o cuántos hechos son acláreme esa circunstancia si eso se pudo hacer porque lo que vos decís mira que a mí me tocaba contestar y yo tenía que contestar era como por párrafos cierto en cuanto a tal cosa en cuanto a tal otra en cuanto a la demás allá en cuanto a la demás acá cuando debería ser el hecho primero es cierto el hecho segundo el hecho cuarto sí y así fue toda la la contestación me acuerdo yo que esa demanda tenía como 500 hechos de manos eran a ver venga yo miro cuántos contesté yo aquí fueron ocho hechos pero cada uno de esos párrafos tenía como cuatro o cinco adentro sí entonces eran como 30 era una cosa así vea unas obligaciones tezas sí pero bueno pero bueno cierto entonces así es como funciona más o menos una contestación pero siempre tenemos que entender que la contestación depende de algo y es que depende de lo que nos aporta nosotros el cliente yo sólo puedo contestar de la forma en la que lo hice cuando el cliente me aporta la suficiente información y las suficientes pruebas para hacerlo porque también hay que recordar que usted no puede afirmar nada sin pruebas si usted afirma sin pruebas eso se llaman afirmaciones temerarias y eso puede ser sancionable porque usted no puede ir lanzando acusaciones y diciendo cosas sin que eso esté sustentado en algo entonces uno tiene que ser cuidadoso también con eso listo para que lo tengamos en cuenta entonces ya vieron más o menos cómo es el pronunciamiento expreso frente a hechos y pretensiones y ya vieron cómo se proponen excepciones de mérito listo y frente al juramento estimatorio es exactamente igual es la misma cosa el siguiente punto es el derecho de retención si se va a alegar el derecho de retención es un derecho que le permite a la persona retener los bienes de el demandante debido a que había un contrato donde se había pactado el derecho de retención si por ejemplo en las prenderías a usted le prestan plata sobre un bien pero la persona se queda con ese bien sobre este reloj listo pues yo me quedo con el reloj hasta que usted me pague y si usted pide un proceso reivindicatorio para que yo le devuelva el bien yo puedo decir un momentico es que yo no se lo devuelvo porque yo estoy ejerciendo el derecho de retención yo me estoy quedando con esto lo estoy reteniendo no porque me lo quiera robar sino porque estoy garantizando el pago de la obligación reteniendo el bien ya pero ese derecho de retención es muy especial porque tiene que estar pactado expresamente en el contrato para que pueda ser alegado no se puede ir pidiendo derecho de retención así como así tiene que estar pactado dentro del contrato entonces hay muy pocos contratos que consideran el derecho de retención pero si estamos en presencia de uno y efectivamente se está ejerciendo pues entonces dentro de la contestación se debe manifestar expresamente esa circunstancia de estar ejerciendo el derecho esto simple siguiente las pruebas profesor usted nos podría dar sustento jurídico por favor del derecho de retención profe una pregunta dígame esos hechos de retención no pueden ser por medio de una hipoteca sí puede ser pero tiene que estar pactado el problema es que la hipoteca generalmente no tiene derecho de retención porque la hipoteca es un derecho que cae directamente sobre la propiedad entonces no lo requiere si me entiendes está sería como una como lo decimos como en un exceso sí porque no es no es no es no es necesario pero pues nada obsta para que usted lo 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 fije yo le pregunto es porque muchas veces cuando se tiene una deuda el tercero muchas veces la hipoteca una parte a uno de los de los dueños digamos aún si a una de las partes que tiene parte de la casa por eso le preguntaba que si eso tenía que ver algo con la retención para pagar una deuda a la otra persona lo que pasa es que cómo funciona el derecho de retención yo grabo un bien con la hipoteca de modo que si usted no me paga yo me quedo con el bien entonces o sea la utilización del derecho es 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 un poco innecesaria si me entiendes porque es que yo me quedo con él si no me pagas entonces es un poquito innecesaria entonces es es por eso es es por eso el la circunstancia gracias profe a ver yo mira dónde está el derecho de retención artículo que es que no lo encuentro 310 310 310 310 del código civil del código general del código general del proceso ah no 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 pero yo pensé que a dónde estaba regulado el el este el el derecho de retención no pues el el código general del proceso dice que el derecho de retención si se va a alegar pero dónde está regulado el derecho de retención como tal no es que no lo encuentro es que tengo que coger el código civil y cogerlo de a poquitos pues porque no lo no lo encuentro aquí de toda velocidad cierto si no no aquí no lo encuentro toda a toda velocidad no lo encuentro hay que cogerlo en el código civil y en el código de comercio porque eso depende de la clase de contrato y no se puede aplicar en todos tiene que estar pactado si están dentro de esas condiciones que se pueden hacer en el acto pero no me acuerdo dónde está todo eso yo veo que en el 24 17 voy a verificar 24 17 búscalo ahí porfa y como yo no lo tengo físico en los libros de los códigos de físicos de legis o de cualquiera aparece uno que es índice temático y usted puede buscar retención y ahí aparecen los artículos quien lo tenga 24 21 también aparece profesor civil 4 21 24 21 24 21 24 21 a ver constátenos la que está buscando por allá de retención en favor del acreedor y alternativas para el deudor ese 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 cuál es cuál es qué artículo es 24 21 no profesor a listo ese es véalo ahí ya lo encontró usted derecho de retención de la creador restitución de la prenda ta 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 sí ahí está el deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o en parte mientras no haya pagado la totalidad de la deuda de capital o interés de los gastos necesarios ta 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 con todo si el deudor pidiera que se le permita reemplazar la prenda por otro sin perjuicio la creador será oído ta 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 bueno ahí está básicamente es eso sí uno de los que más gusta para ejemplificar el el derecho de retención aunque no funciona pues tan así pero gusta mucho y estoy seguro que usted alguna vez ha visto algo así es la clásica escena de que las personas están hospedadas en un hotel y no tienen con qué pagar el importe por la pieza y entonces el dueño del hotel o el gerente se queda con el con el equipaje a modo de prenda si lo hemos visto en alguna película o novela o en fin en alguna cosa así esa escena es súper súper representada y súper famosa porque es muy pues es muy gracioso y es una circunstancia muy muy particular pues eso de que usted se queda en el hotel y que no puede pagar y que le toca dejar las maletas y eso sí o no eso lo hemos visto de algún en alguna parte hemos visto un capítulo así hasta chespirito tenía capítulos así listo entonces el del chapulín colorado hay un capítulo así por ejemplo entonces eso eso es el derecho de retención básicamente gracias y pasando a las pruebas recordemos que en la demanda habíamos dicho que la pretensión está fundamentada en los hechos y que los hechos tienen que estar anclados a las pruebas de modo que tenemos una cadenita de esos tres porque las pruebas demuestran los hechos que fundamentan las pretensiones sí entonces usted pide pruebas para demostrar lo que usted dijo en los hechos que es lo que fundamenta lo que pidió en la contestación en la cápita de pruebas lo podemos dividir en dos primero si yo me tengo que pronunciar acerca de alguna de las pruebas pedidas en la demanda porque por ejemplo no cumple con alguno de los requisitos probatorios como conducencia pertinencia utilidad o ausencia de prohibición legal es decir yo me doy cuenta de que alguna de las pruebas que está siendo aportada o solicitada por el demandante es inconducente o es impertinente o demás entonces yo puedo solicitarle al juez que no admita esa prueba toda vez que esta es inconducente por estas y estas y estas razones o es impertinente por esto y esto y eso entonces la primera función que podemos tener ahí es revisar el acápice de pruebas de la demanda e identificar si las pruebas solicitadas y las pruebas aportadas con la misma cumplen con los requisitos probatorios conducencia pertinencia utilidad y ausencia de prohibición legal porque en caso de que no los cumplan la prueba no puede ser tenida en cuenta en el proceso listo primer punto y el segundo punto la segunda parte a la cual podemos dedicar el acápice de pruebas en la contestación es lo referente a que yo tengo que demostrar lo que dije principalmente lo que dije en las excepciones yo tengo que demostrar que eso que manifesté en las excepciones de mérito está fundamentado en algo entonces tengo que aportar las pruebas necesarias lo mismo que cuando yo digo que un hecho no es cierto por esta y esta cosa yo tengo la carga de la prueba acuérdese que nosotros hablamos de que hoy en día existe carga dinámica que no es lo mismo que la inversión de la carga de la prueba son dos fenómenos aparte la carga dinámica quiere decir que la carga de la prueba no la tiene sólo una persona como en el proceso penal en el proceso penal la carga de la prueba la tiene la fiscalía si la fiscalía no logra demostrar más allá de toda duda que la persona fue quien cometió el delito la persona es inocente la presunción de inocencia toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario entonces es la fiscalía quien tiene la carga de la prueba la la victima perdón el acusado perfectamente se puede quedar callado sin hacer nada y si la fiscalía no alcanza a demostrarlo no lo pueden condenar listo pero en civil no funciona así en civil la carga es dinámica la carga va cambiando la tiene el demandante luego la tiene el demandado luego el demandante otra vez luego el demandado otra vez cambia porque cuando yo digo algo cuando yo lanzo una expresión yo la pruebo pero si el otro dice algo entonces el prueba lo que dijo y yo pruebo lo que digo y el prueba lo que dijo y está trata entonces por eso es dinámica porque la prueba cambia ya eso es diferente al fenómeno de la inversión de la carga de la prueba que es otra cosa es cuando algo que tendría que probar yo se lo pongo a probar al otro ejemplo el médico me hizo mal la cirugía yo tendría que demostrar por qué la cirugía está mala yo soy el que tengo la carga de la prueba de decir en qué consiste el error del médico pero el problema es que me pones a mí una carga casi imposible de cargar porque yo no tengo el conocimiento porque yo en el momento de la cirugía estaba inconsciente porque quien actuó fue él o eso creo yo yo ni siquiera sé si realmente si fue él yo ni siquiera tengo el conocimiento para saber cuál era el procedimiento correcto que había que hacer y cuál era el incorrecto entonces lo único que yo sé es que yo quedé peor de cómo estaba ya entonces en esos casos se invierte la carga y entonces yo digo el médico me hizo mal la cirugía y entonces le corresponde al médico probar que la hizo bien y si él no lo logra demostrar la hizo mal esa es la inversión de la carga que es diferente entonces teniendo en cuenta que la carga de la prueba en civil es dinámica lo que dijo el demandante lo tiene que probar pero lo que yo dije en la contestación lo tengo que probar también entonces cuando yo digo no es cierto la señora era la que manejaba las reglas las redes sociales del señor pruébelo ya y después le consiguió clientes pruébelo y le ofreció pruébelo y le dio pruébelo y lo pruébelo 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 entonces yo tengo que probar lo que yo dije ahí así como el otro tuvo que probar lo que se dijo allá en la demanda entonces yo en el acápice de pruebas de la contestación por eso les decía yo que lo puedo dividir me puedo pronunciar si las pruebas de la demanda no cumplen con los requisitos si las pruebas y cumplen pues que voy a decir practíquelas y luego cojo la otra parte que son lo que yo dije que tengo que probar lo tengo que poner ahí vea lo que yo dije fue esto vea la prueba 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 listo para de esa manera poder tener éxito que no se le olvide la existencia o inexistencia de un hecho radica en la prueba por eso es el adagio de dame la prueba y te daré el derecho si usted logra probarlo relajado vas en coche si no lo logra probar jodidos entonces yo tengo que poner en la cápita de pruebas lo que dije en los hechos que sea susceptible de ser probado obviamente y además lo que dije en las excepciones eso también que sea susceptible de ser probado y que sea objeto de prueba listo porque recuerden que en teoría general de la prueba a uno le mencionan cuáles son los hechos que requieren prueba y cuáles son los hechos que no requieren prueba entonces uno conforme a eso dependiendo de lo que uno está diciendo pues usted determina si necesita o no necesita prueba ya permítame les muestro unas diapositivas de eso que le estoy diciendo para que usted tenga una listica de cuáles son los hechos que requieren prueba y cuáles son los hechos que no requieren prueba estos son los hechos que no requieren prueba las normas jurídicas nacionales porque se presume que todo el mundo las conoce la existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho público usted necesita el certificado de existencia y representación legal de la policía nacional o de la presidencia las reglas de la experiencia con base en las cuales los jueces fallan algo los juicios es decir las opiniones las opiniones no los juicios en sentido del proceso no estamos hablando de las opiniones el juicio de la persona los hechos que son imposibles no requieren prueba porque son imposibles entonces nosotros suponemos que tenemos un conocimiento básico de la física y de la lógica en la medida en la que sea imposible pues no requiere prueba porque todos sabemos que cosas son posibles y que cosas no si esto se va revaluando con el paso del tiempo porque había cosas que eran imposibles y se van volviendo posibles en la medida en la que avanza la tecnología en 1800 era imposible volar y en 1900 se inventó el avión cierto entonces eso cambia las afirmaciones y negaciones indefinidas que fue lo que les explicaba ahorita que es ese uso del lenguaje en el cual se lanza una expresión pero que no se dice un lugar un objeto específico si un tiempo determinado sino que simplemente es un uso del lenguaje si como la exageración te he dicho 500 mil veces en realidad no ha dicho 500 mil veces le ha dicho una dos o tres veces pero no 500 mil si es un uso del lenguaje para enfatizar algo o para demostrar que en un tiempo determinado en este caso se ha hecho o no se ha hecho algo cierto los hechos notorios las cosas que son conocidas por una porción muy importante de la población por lo cual no requieren prueba porque todo mundo sabe eso por ejemplo el accidente del avión de Chapecoense sí eso es eso fue un hecho que fue conocido por todo el mundo todo mundo sabía qué fue lo que pasó cierto los hechos presumidos cuando la ley presume un hecho y no está siendo discutido no requiere prueba porque la ley lo presume cierto los hechos amparados de cosas juzgadas y algo ya fue juzgado no requiere prueba porque ya se presentaron las pruebas y el juez ya determinó conforme a esas pruebas y los hechos prohibidos porque al igual que las normas jurídicas nacionales todas las cosas prohibidas tienen que estar en la norma lo que no está expresamente prohibido está permitido esto quiere decir que todas las conductas que están proscritas en una sociedad tienen que estar taxativamente determinadas en normas jurídicas si esas normas jurídicas son de orden nacional no requieren prueba listo entonces esos son los hechos que no requieren prueba y lo que requiere prueba son los hechos humanos las normas seccionales como normas municipales o departamentales la ley extranjera la costumbre la naturaleza y los hechos de las cosas objetos materiales cierto esto sí 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 requieren prueba listo pero eso pues lo que les digo eso es de 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 otra materia que es teoría general de la prueba listo no sé si ya la vieron o si la van a ver pero pues eso es de de otro tema listo dudas me perdí en cuando usted dijo que las reglas de la experiencia que cómo se cómo las definió usted las reglas de la experiencia son unas herramientas que utilizan los jueces ustedes ya vieron teoría anal de la prueba pero no van a ver yo ya la vi en teoría general de la prueba uno le explican las reglas de la experiencia resulta que los jueces a la hora de fallar ellos utilizan para valorar las pruebas las reglas de la experiencia es decir usted le empieza a hacer preguntas a una persona a un testigo y el testigo empieza a sudar y el testigo empieza a mirar para todas partes y empieza a cogerse la cabeza ay entonces qué fue lo que pues a ver eso lo que pasó fue como que pues vea él venía así como no 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 esa persona está diciendo la verdad o está diciendo mentiras mentiras ¿por qué? porque dentro de nuestra experiencia de vida hemos encontrado que cuando una persona está seguro de algo tiene unas actitudes diferentes eso fue a tal hora en tal parte tal día me dejo de llamarle le ha puesto lo que quiera que eso es así la seguridad la entonación la mirada las expresiones el tono de la voz se utilizan de manera diferente ¿ya? pero eso varía dependiendo del lugar donde estemos ¿ya? dependiendo de nuestra experiencia nosotros valoramos las cosas de unas maneras diferentes dependiendo de las cosas que vivimos ¿cierto? entonces los jueces pueden utilizar esas reglas de la experiencia a la hora de valorar las pruebas dentro del proceso les está permitido y ellos no tienen que demostrar que su experiencia ha dicho que ese ese testigo está diciendo mentiras porque ¿cómo hace usted para demostrar que el juez ha vivido a lo largo de sus 50 30 40 60 70 años y que se ha dado cuenta de que cuando una persona dice esto y esto porque una vez cuando tenía cinco años pasó esto y cuando tenía nueve cuando tenía ocho ¿sí? se vuelve imposible entonces ese elemento que indudablemente se tiene que usar a la hora de la valoración de la prueba que es ese esas vivencias personales que ayudan a la percepción y que ayudan a el análisis sobre una determinada circunstancia es lo que se conoce como las reglas de la experiencia eso tiene unas teorías en derecho probatorio pues vea gigantescas y entonces eso no es necesario demostrarla déjeme yo miro si aquí tengo un librito y da una una explicación diferente yo miro si aquí en este me da una explicación diferente que podamos utilizar veintiséis veintiséis reglas de la experiencia tenido este libro reglas de la experiencia Stein las concibe como juicios hipotéticos de contenido general desligado de los hechos concretos que se juzgan en el proceso procedentes de la experiencia pero independiente independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que por encima de estos casos pretenden validez para otros nuevos de esta definición se infiere que se les considera como reglas por constituir criterios de experiencia por cuanto son consecuencia de la observación reiterada de la conducta de los hombres o de situaciones de índole semejante con fundamento en la experiencia se puede deducir cuando se presentan ciertas circunstancias situaciones o conductas que estas obedecen a unas causas o que son consecuencias de determinados efectos su esfera según observa Florian es muy amplia y variable desde la vida común hasta la disciplina de la ciencia desde la vida social hasta el arte desde las leyes naturales hasta las científicas así estas sean las más triviales o las más complicadas o como lo afirma Stein se refiere a cualquier ámbito imaginable de la vida de la naturaleza y del hombre para de santo las máximas de experiencia son principios generales extraídos de la observación del corriente comportamiento de los hombres y en tal carácter sirven de apoyo para establecer una presunción o para efectuar la valoración de la prueba funcionando por ende como reglas destinadas a esclarecer el sentido jurídico de la conducta Carneluti afirma que el mecanismo de la prueba es idéntico para el indicio y para el testimonio porque tanto uno como otro tienen necesidad de las reglas de la experiencia es decir que estas no son objeto de prueba sino que se utilizan en la prueba de testigos y en los indicios la regla de la experiencia sostiene Carneluti es empleada por el juez para utilizar la prueba cuando se trata de prueba crítica o para comprobarla cuando se refiere a prueba histórica lo que significa que es un auxiliar para apreciar la prueba y no un objeto de ella de lo expuesto se desprende la doble función de las reglas de la experiencia establecer una presunción y valorar una prueba acontece lo primero es decir establecer una presunción cuando se establece que la velocidad a la cual se desplaza un vehículo era de más de 100 kilómetros por hora de lo cual el juez deduce que tal circunstancia tuvo incidencia en la gravedad del accidente la regla de la experiencia indica que la excesiva velocidad hace más difícil el control de un vehículo automotor y genera mayor posibilidad de accidente y si tal ocurre las consecuencias normalmente también son más graves cuando en su declaración relata en forma precisa y detallada los hechos siendo que por la distancia a que se encontraba a casi 100 metros la hora cerca de las 6 y media de la tarde sin mayor iluminación resulta imposible apreciarlos en esta forma la regla de la experiencia simplemente sirve para establecer que la visión es mayor o menor de acuerdo con la cantidad de luz y la distancia a la que se encuentra la persona en pero las reglas de la experiencia no solo le sirven al juez sino que también obran en el peritazgo y en el testimonio en efecto los peritos con fundamento en ciertas circunstancias y mediante las reglas de la experiencia deducen determinadas consecuencias como por ejemplo cuando se produce un accidente y se dictamina que el vehículo se desplazaba 100 kilómetros por hora de acuerdo con las marcas dejadas en el piso por el caucho de las llantas por ser estas largas e intensas al principio y luego tenues hasta desaparecer la regla de la experiencia nos indica que un vehículo deja huellas más o menos fuertes o extensas según la velocidad a la que se desplaza en cuanto al testimonio el testigo puede manifestar que la persona que vio así no pueda distinguirla con precisión por la oscuridad del lugar era un anciano porque tenía contextura delgada y era encorvado y caminaba con dificultad ya que se apoyaba en un bastón las reglas de la experiencia nos enseñan que un sujeto que se encuentra en esa etapa de la vida normalmente corresponde a tal descripción manual de derecho procesal Jaime Azula Camacho tomo seis pruebas judiciales página 26 entonces esas son las reglas de la experiencia es un tema de teoría general de la prueba pero a veces me gusta explicarlo porque yo sé que el probatorio es uno de los temas flacos de los abogados entonces prefiero hacer una pausa y extenderme un poquito más en algo que es un tema netamente probatorio pero que realmente es útil David sí primero muchas gracias por haberme explicado eso en especial porque yo le pregunté lo de las reglas de la experiencia porque yo ya vi teoría general de la prueba junto con muchos otros compañeros que ya le dijeron que también la vieron y yo la verdad no recuerdo haber visto eso y sí lo que usted dice no a mí también me parece muy delicado lo de probatorio porque porque uno dice no pues que es un documento no pues no hay ley del CGP que es un testimonio pues no hay ley del CGP eso es relativamente fácil pero lo que a mí me da y lo que siempre he pensado es en casos difíciles en casos difíciles donde por ejemplo haya poca información o así que es mucho más difícil probar algo o o se sale fácil la la contraparte por ejemplo no sé si recuerda que yo le pregunté hace creo que cuando estamos empezando que que si un peritaje lo del peritaje que un automóvil o una máquina porque porque eso son casos difíciles donde muchas veces probar una falla es complicado la falla de un carro la falla de una nevera la falla de una lavadora etcétera y ahí es donde tiene que sacar el abogado toda la la inteligencia y la pericia de cómo va a demostrar eso porque si no pierde o de qué herramientas se va a valer para demostrarlo por ejemplo lo que vos decías hacer un peritaje y ante quién lo vamos a hacer ya porque usted hay cosas que no sabe pero entonces usted sí conoce de que hay otros medios de prueba como por ejemplo el peritaje que le permite coger a un experto en un tema arte profesión oficio y que rinda un dictamen acerca de lo que ocurrió en determinada circunstancia y no sólo eso sino que las reglas de la experiencia nos dicen que los peritajes tienen muchísisísísísísísísísísísísísísísísísima más credibilidad que los testimonios por ejemplo porque como el peritaje viene dado por una persona idónea que hace un estudio técnico o científico acerca de algo y que ahí se ponen los resultados los métodos empleados etcétera etcétera eso tiene mucha más credibilidad que el testimonio de una persona que vio escuchó o le contaron algo porque también hay testigos de oídas o testigos secundarios pues no son los ideales lo ideal es la fuente de la prueba o lo más cercano a la fuente de la prueba pero también ocurre cierto entonces sí sí indudablemente tenemos ahí una una tarea como como abogados y es ahondar en el derecho probatorio y es que ese es el que nos va a dar nos va a dar todo porque así es como usted va a ganar o perder los procesos con base en la prueba o no que usted tenga sobre algo eso sí olvídese listo y para ir finalizando se nos menciona también el código direcciones de notificación incluso electrónica los anexos y las excepciones previas que se proponen escrito aparte al de la demanda listo y que ya lo habíamos explicado en la clase anterior entonces hasta ahí llega el contenido de la contestación de la demanda dentro de ese mismo término usted puede presentar solo en los procesos declarativos la demanda de reconvención esa demanda de reconvención está regulada en el artículo trescientos setenta y uno del código general del proceso que dice artículo trescientos setenta y uno durante el término de traslado de la demanda el demandado podrá promover la de reconvención contra el demandante si de formularse en proceso separado procedería la acumulación siempre que sea competencia del mismo juez y no esté sometida a un trámite especial sin embargo se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial entonces la demanda de reconvención o contrademanda se debe presentar dentro del mismo término para contestar o sea que usted presenta la contestación porque si no la presenta opera lo de la confesión ficta ya y además debe presentar la demanda de reconvención y si quiere pues las excepciones previas o sea que usted podría presentar tres documentos contestación excepción previa y demanda de reconvención todo dentro del término que se le da para contestar la demanda que ya sabemos que es 20 días si es un proceso verbal o 10 días si es un proceso verbal sumario listo esa demanda de reconvención es como su nombre lo indica contrademandar usted me está demandando a mí pues yo lo voy a demandar a usted listo y esa demanda de reconvención artículo 371 debe cumplir con los mismos requisitos que tienen la demanda en el artículo 82 y además esta también debe ser admitida por el juez aplicando lo del artículo 90 admisión y admisión rechazo y en caso de que sea admitida el demandante original que ahora es el demandado en reconvención debe contestar esa demanda con los mismos requisitos que acabamos de ver de la contestación y ahí muere no se puede volver otra vez porque entonces se vuelve es un círculo vicioso entonces el demandante presenta la demanda y el demandado contesta la misma pero a la misma vez puede presentar la de reconvención esta se admite y el demandante la tiene que contestar básicamente vamos a llevar dos procesos en el mismo expediente la demanda original de A contra B y la contrademanda de B contra A a la misma vez ya no es muy común donde se ve diario es en los procesos de divorcio pero diario Pedro demanda por relaciones sexuales tramatrimoniales a María y María lo demanda por incumplimiento de deberes conyugales que fue el justo la que les mostré que era una contestación de reconvención la que les mostré porque ese es el caso donde si se presenta diario en los divorcios de resto es totalmente extraño encontrar una demanda de reconvención hay muy pocas circunstancias en las cuales se presenta en el divorcio así casi todos los divorcios contenciosos tienen demanda de reconvención casi todos si es divorcio en mutuo acuerdo obvio no pero casi todos los contenciosos la tienen y el otro donde se presenta con mucha frecuencia es en el proceso de pertenencia donde el poseedor solicita la prescripción adquisitiva de dominio y se contrademanda con proceso reivindicatorio de bien inmueble o viceversa se pide la reivindicación de bien inmueble y se contrademanda en proceso de prescripción adquisitiva de dominio esos son los casos más comunes de resto básicamente no se ve pero solo con los divorcios usted tiene para entretenerse hermano porque eso se presenta así sí o sea eso es de todos los días entonces muy simple dentro del mismo término se presenta la reconvención esta es admitida por el juzgado y luego se da un término para contestarla ya igualito y ya no se puede volver a a contrademandar ya solamente una vez listo y se llevan los dos procesos a la misma vez tan simple como eso dudas yo no había pensado lo de las lo de las pertenencias que fuera mucho por reivindicación porque yo recuerdo donde por donde yo vivía en Medellín ya no vivo por allá por donde yo pasaba frecuentemente veía yo por ahí cuatro o cinco casas con el cartel de pertenencia pero generalmente se da es cuando la persona si 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 está activo porque si es pertenencia de un señor que vivió hace 500 años y que no se sabe dónde está y ni que hasta está vivo muerto que no sé qué pues en ese caso no que ocurre mucho de que por ejemplo los barrios de invasión y demás que cogen un lote que era por ahí olvidado y después resulta que eso era de un tal no sé qué si no ahí no pero cuando son cosas donde hay digamos un dueño activo o semiactivo y entonces la demandan aquí y el otro contra demanda ese sí es más común pero no es que todos los procesos no es como en los divorcios pues no es la misma proporción es que en los divorcios es hombre de cada 10 divorcios contenciosos nueve tienen contra demanda en cambio en las pertenencias y en las reivindicaciones no sí es dos de cada diez por decir algo pero es que en el otro sí es una burrada pues lo que lo que ocurre de resto no pasa nunca se vuelve casi que la abulsión y el aluvión lo ve uno no no pues nunca cierto pero ahí está ahí está o sea en familia si es de todos los días en civil hay más poquitico pero ahí está listo pero no es que también en divorcio hay también un factor ahí metajurídico y es el hecho que que se que se quiere vengar que quiere venganza o quiere sufrir al otro ya sea por por una cosa por la otra y y yo recuerdo una profesora Adriana Henao que nos decía no no que a ella le había tocado repartir que por igual es que hasta las cucharas que los platos no 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 y yo y yo quedo pensando como no no es pero además que vos decís que es muy cierto también está el punto de la sanción si usted es declarado culpable del divorcio porque si usted declarado culpable lo pueden condenar a pagarle alimentos vitalicios al otro la sanción gravísima entonces la gente huyendo de los alimentos vitalicios busca encontrar la culpabilidad en el otro también si no para buscar los alimentos sino para que no me las pongan a mí porque qué pasa si Pedro puso cachos pero María lo violentaba si no es que este justifica al otro no sino que este cometió una conducta una causal de divorcio y este también entonces los dos son culpables no hay inocente la sanción se da del inocente a ese a ese es al que le pagan si entonces se encuentra el culpable y el culpable le paga al inocente pero si los dos son culpables porque los dos cometieron la conducta entonces la gente se salva de eso y es muy difícil demostrarlo porque por ejemplo violencia intrafamiliar y casi siempre hay contra demanda por violencia físico psicológica es que me dijo me pegó me gritó me obligó me insultó y entonces no es que justifique es que como ella me insultó entonces eso me justifica para pegar no 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 es eso sino que eso también es una forma de violencia entonces también se cometió es decir si fuera un proceso penal los dos se van para la cárcel usted por este y usted por este y ninguno queda libre ese sería el caso bueno muchachos ustedes conversan muy bueno pero no dan nada así que nos vemos dentro de ocho días listo esté muy bien hasta luego chao